Te llenan de emociones y después se van Unos dejan huella y otros pasarán Algunos son recuerdos y otros olvidé Retales de mi vida al vez Que soy yo que sentí Y tu paz Mi vida son momentos, son pedazos de mi Son tierras de este puzzle que empecé a construir Viviendo estos momentos llegué a ser lo que soy No pienso en el pasado, ahora si a donde voy Y a ti yo soy feliz Disfruto de la vida junto a ti No sé, no sé, no sé Un momento, es un instante que no va a volver Que no va a volver Que no va a volver Juego con ventaja con respecto a ti Yo los he sentido, son parte de mí Solo los perfiles es el exterior Son una aproximación Yo soy más, mucho más Mi vida son momentos, son pedazos de mi Mi vida son momentos, son pedazos de mi Y al fin yo soy feliz Y al fin yo soy feliz Disfruto de la vida junto a ti Lo sé, lo sé, lo sé Un momento, es un instante que no va a volver Que no va a volver Que no va a volver La vida son momentos, son pedazos de mi Son piedras de este puzzle que vas a construir Oh, oh 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 No te preocupes, te he dejado conmigo No te preocupes, no te quiero ser lo que soy No te quiero, no te quiero ser lo que soy Vivir en estos momentos, sigue a ser lo que soy No pienso en un pasado, hay una ciudad de por No te quiero, no te quiero, no te quiero